Lo que sí me gusta mucho de cine de Carlos, lo que sí le copio completamente, es en el modelo de producción. Él lo que hizo en México fue dar una patada al sistema de cómo tenía que rodarse, y empezó a hacer las cosas de una manera diferente, pues con un equipo reducido, con una cámara, con una estética, con una intención de tratar el tiempo de otra manera, y eso a nivel comercial, a nivel todo, era como completamente hacerlo mal. Solamente hasta que Carmen decidió que era bueno y válido, en México fue aceptado. Y en la manera de producción, pues sí, sí me gusta esta manera de hacer cine, sí me gusta porque creo que en el sentido de las cosas que se quieren contar, no es necesario hacerlo de la misma manera en la que se ha hecho siempre, y que tienen los modelos como establecidos. Y me gusta hacerlo de otra manera en ese nivel de producción. Lo que pasa es que en el contenido y en la forma, pues ahí sí creo que Carlos tiene sus cosas que contar, que además todas sus películas son como muy diferentes, y muchas veces nombran a Rigadas y a Armas Escalante, y para mí es que sus películas no se parecen en nada, las de Carlos, excepto en ciertos temas en común que tienen que ver con la producción, estilos no utilizan actores profesionales, en el uso prolongado del tiempo, en los planos, y cosas así, pero también lo hace Cristandro Alonso, también lo hacen otras personas.